Hola. En esta presentación, vamos a analizar las inversiones de capital y las herramientas para tomar decisiones de inversión de capital a largo plazo, incluido el período de recuperación, la tasa de rendimiento contable y el valor presente neto. Al final de esto podremos enumerar las herramientas utilizadas para tomar decisiones de capital a largo plazo. Calcule el período de recuperación, calcule la tasa de rendimiento contable y calcule el valor presente neto. Así que antes de entrar en los cálculos reales, solo quiero señalar que dos de estos, el período de recuperación y la tasa de retorno de conteo, van a ser cálculos de tipo más rápidos. Entonces, si estamos pensando en un proyecto a largo plazo, lo llamaría como un cálculo de la parte posterior del sobre. Aunque esto es algo así como la parte delantera del sobre aquí, pero entiendes la idea. Es una especie de cálculo más rápido que no va a ser tan intensivo que podemos hacer con bastante rapidez y luego tomar algunas decisiones preliminares al respecto. Y entonces podríamos llegar a una decisión más compleja, como el valor presente neto. Tipo de cálculo. El valor presente neto es más complicado porque tiene en cuenta el valor temporal del dinero, que va a ser un factor importante cuando lo analicemos ahora. Cuando pensemos en las decisiones de inversión de capital, por lo general pensamos en inversiones a largo plazo y, debido a que son inversiones a largo plazo, a menudo queremos dedicarles más tiempo. Vamos a tener más dinero en juego. Vamos a tener más incertidumbre en el futuro. Si estamos invirtiendo a 10 o 20 años, obviamente tenemos cierta incertidumbre sobre lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, queremos analizar eso un poco más en profundidad. Esos son los tipos de cálculos que veremos aquí. Vamos a empezar con el tipo de cálculo más reverso. Y para hacer eso, vamos a necesitar obtener el flujo de efectivo aquí. Así que nuestros datos van a estar en el lado izquierdo. Y tenemos el proyecto B. Estos son los dos proyectos que estamos considerando. Los proyectos A y B tienen la misma inversión. El 340.000 va a ser una máquina nueva. Así que la nueva máquina para el proyecto A es una máquina de 5 años y para el proyecto B, es de 4 años. Por lo tanto, es una inversión de 5 años frente a una inversión de 4 años. Y luego tenemos el efectivo, los ingresos y gastos relacionados con los dos proyectos, siendo las ventas de los 365 foros A y 290. 2.000 para B los gastos son materiales directos, mano de obra directa. Tenemos los gastos generales con amortización incluida. Tenemos los gastos de venta y administración para gastos totales de los 311.560. Así que si restamos esos dos, tenemos el ingreso neto para el proyecto A de 53.440 y para el proyecto B, tenemos los 34.752. Así que esos son nuestros datos. Entonces, en primer lugar, para el período de recuperación, no queremos saber el ingreso neto, sino el flujo de caja. Entonces, cuando pensamos en estas inversiones de capital, a menudo la pregunta que tendremos es, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar nuestra inversión en efectivo? Así que queremos pensar en el flujo de caja, no necesariamente en el ingreso neto. Y hay una cosa en este cálculo que está relacionada con los ingresos. Así que vamos a tomar la utilidad neta, que es la 53.440 y la 34.752, vamos a sacar la depreciación no monetaria. Entonces, dentro de este cálculo de gastos generales, tenemos la depreciación allí. Ahora, no lo desglosamos en los datos aquí. Así que vamos a suponer que es en línea recta, y por lo tanto vamos a tener el costo del equipo de los 340.000 dividido por el número de años de vida, que es 5 para el proyecto A, y 4 para el proyecto B si dividimos eso. Entonces vamos a decir que la depreciación anual del proyecto A, 68.000 amortización anual proyecto B, 84.85.000 pero esto se va a incluir en los gastos aquí, dentro de los gastos generales, reduciendo la utilidad neta. Sin embargo, no están relacionados con el efectivo. Por lo tanto, si solo queremos pensar en los flujos de efectivo para el cálculo del período de recuperación, debemos extraerlos. Así que vamos a decir que el flujo de caja neto esperado por año va a ser el ingreso neto. Pero vamos a volver a sumar esos 68.000 para el proyecto A, lo que nos da un flujo de caja de 121.440 al año. Para el proyecto B, tenemos los 34.752 ingresos netos. Volver a agregar la depreciación, porque es un artículo no monetario. Así que obtenemos el 119.752. Ahora vamos a usar esta información. El flujo de caja, el flujo de caja anual, para hacer nuestro cálculo rápido del sobre para el período de recuperación. Por lo tanto, el período de recuperación será solo el costo de la inversión, en este caso, 340.000 ambos trabajos, el proyecto A y el proyecto B, y luego vamos a decir el flujo de caja neto anual, lo que vamos a obtener en términos de efectivo anualmente, que es lo que acabamos de calcular en 121.440 para el proyecto A y 119.752. Para el proyecto B y si dividimos eso, vamos a decir que el proyecto A se pagará solo en 2,8 años, y el proyecto B se pagará solo en 2,84 años. Así que se puede ver una vez que tenemos el flujo de caja. Este es un cálculo bastante rápido. Y es uno de esos cálculos que obtiene buena información, pero no es tan exhaustivo. Al mismo tiempo podemos decir, si tuviéramos que presentar este tipo de estos dos proyectos, podríamos decir, bueno, sí, bueno, es un proyecto de 5 años, un proyecto de 4 años. Se pagará solo. Obtendremos nuestro retorno sobre el efectivo dentro de 3 años, justo en 2.8 y 2.84 años en estos proyectos en particular. Así que, obviamente, generalmente querríamos obtener el efectivo más rápido. Eso no significa necesariamente que sea un mejor proyecto, o no. Dependiendo de por qué hay otros factores en términos de cuál va a ser el retorno del efectivo, y eso es lo que no se incluye aquí. Pero teniendo en cuenta este cálculo, por supuesto, preferiríamos recuperar nuestro dinero lo antes posible, y eso es como el peor de los casos. Lo que estamos calculando aquí, es como, bueno, reducirá la inversión. Es mucho dinero. Son 340.000, deberíamos tener el retorno de esa inversión en un plazo de 3 años. ¿Qué es lo que no nos va? No nos va cuál es el ingreso neto, porque obviamente por eso estamos invirtiendo los 340.000, que queremos saber cuál es el rendimiento. No lo hacemos para recuperar nuestro dinero. Lo hacemos para ganar dinero. Lo seguro es que vamos a recuperar el dinero dentro de este período de tiempo. Pero, ¿cuánto vamos a ganar con esta inversión? Eso es lo que queremos conseguir. Así que todo lo que venga después, 2.8 y 2.84 serán ingresos. Todo hasta ahí es básicamente recuperar la inversión inicial. La otra cosa que no tiene en cuenta es el valor temporal del dinero. Así que tenemos dos duraciones diferentes de trabajo. Aquí hay 5 años y 4 años y diferentes recompensas aquí. Así que la pregunta es, ya sabes, el valor del dinero en el tiempo también se convierte en un factor cuando pensamos en el futuro. Así que vamos a hacer nuestro otro tipo de cálculo rápido. Entonces, una vez que hagamos esto, entraremos en el cálculo más profundo, que es la tasa de rendimiento contable, un tipo de cálculo similar. Pero esta vez, vamos a tomar los ingresos netos en lugar de los flujos de efectivo. Entonces, contando la tasa de retorno, obtuvimos el ingreso neto. Ese es el 54.440, aquí. Y para el proyecto B, el 34.752, y vamos a dividir la inversión promedio anual, dividir por la inversión promedio anual. Así que para hacer eso, vamos a tomar la inversión 340.000, que es lo que estamos poniendo, y vamos a dividir. En este caso, vamos a dividir por 2. Ahora bien, ¿por qué vamos a dividir por 2? Porque básicamente estamos diciendo, ¿cuál es la inversión anual, o el promedio a lo largo de la vida del proyecto? Entonces, si tuviéramos la maquinaria, diríamos que invertimos el 340. Si en el primer día, valía 340.000 después de 5 años, estamos asumiendo que vale 0. Si no hay valor de salvamento después de 4 años, en el caso del proyecto B, vale 0. Entonces, si tomamos el promedio, luego serían los 340.000 al principio, más lo que vale al final, que suponemos que es 0, y luego sumarlos, que son solo 340.000 y luego dividir por 2, que sería el promedio. Así que estamos tomando el promedio de toda la vida. Ahora, fíjense que es una especie de gran suposición, porque podríamos, si eso es suponer, algo así como un método de línea recta. Si estuviéramos asumiendo un método de doble declive, pensamos que debería acelerarse en la depreciación, que podríamos tener un tipo de cálculo más complejo para determinar la inversión media anual. Pero, de nuevo, esto es como un cálculo al revés, por lo que podríamos hacer un cálculo más rápido aquí, y luego, si decidimos avanzar, probablemente pasaremos al cálculo del tipo de valor presente neto, donde tendremos en cuenta más detalles, incluido el valor del dinero en el tiempo. Así que vamos a dividir por 2 para obtener el promedio. Tenemos la inversión media anual de entonces siendo la de 340.1000 dividida por 2 para los 170.1000, y la 340.1000 dividida por 2 para los 170.1000 para los proyectos, esto es 170 en el período de 5 años, comenzando en 340 y terminando en 0. Y luego estos son los 170 para el período de 4 años, comenzando en 340 y terminando en 0. Bien, entonces vamos a obtener la tasa de rendimiento contable, que va a ser el 53.440, dividido por los 170.000 para 31.4, y obviamente lo hicimos un porcentaje allí. Así que 31.4 y luego vamos a tomar los 34.752, dividido por los 170.000 obtenemos el 21.20.4%, por lo que esta tasa de retorno que tenemos, si estamos comparando dos proyectos, lo que estamos buscando es una tasa de rendimiento contable más alta, eso sería una indicación de que es mejor. Por lo tanto, el proyecto A tiene una tasa de rendimiento contable más alta que el proyecto B, por lo que sería favorable. Allí, de nuevo, un tipo de cálculo bueno y rápido, fácil de hacer, pero no nos da el valor del dinero en el tiempo también. Así que probablemente queramos ir más allá, y calcular algo así como el valor presente neto, lo que haremos en este momento. Entonces, el valor presente neto, vamos a decir que el valor a una tasa de descuento del 7% para los proyectos A y B. Entonces, primero debemos considerar cuál es la tasa de descuento. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Así que fíjate que tenemos dinero en efectivo. Se supone que dentro de 5 años, si conseguimos estos 53.445, años después, no vale lo mismo que hoy. Así que lo que queremos hacer es tomar esos 53.440 y llevarlos de vuelta al grupo de medición de hoy, al valor de hoy, y la forma en que lo hacemos es que tenemos que usar algún tipo de tasa de interés, y vamos a llamarla una tasa de descuento, que vamos a suponer que el valor simplemente se descontará. ¿Por qué se descuenta? 1. El valor del dinero simplemente baja debido a la inflación. Y 2. Es el costo de oportunidad en el que podríamos estar invirtiendo este dinero, si lo tuviéramos hoy, entonces podríamos estar invirtiéndolo y obteniendo alguna tasa de rendimiento. Entonces, cualquiera que sea esa tasa de rendimiento, estamos asumiendo un 7%, entonces tendríamos que eliminar esa tasa de rendimiento para que tenga, ya sabes, que tenga sentido tener la inversión. Así que básicamente estamos estableciendo el 7% como la barra. Y eso significa que si el proyecto A o B tiene un valor presente neto positivo a la tasa de descuento del 7%, eso significa que estamos obteniendo un rendimiento superior al 7%. Así que veamos cómo funciona esto. Vamos a tomar el valor presente de los flujos de efectivo. Vamos a tomar el flujo de caja neto esperado por año. Esos son los 121.440 y lo calculamos antes, los flujos de caja netos esperados, y los 119.752, y recuerden, lo hicimos tomando los ingresos netos. Y luego sacar la depreciación no monetaria para obtener los flujos de efectivo, no el ingreso neto, y luego tenemos el factor de valor presente. Así que vamos a multiplicar por el factor del valor presente. ¿De dónde vamos a sacar eso? Oso, podríamos usar una fórmula, o podríamos usar tablas. Es bastante fácil usar las tablas. Vamos a usar las tablas. En este caso, si usas tablas, cuando busques las tablas, puedes buscarlas en varios lugares diferentes, pero asegúrate de que estás buscando la mesa correcta. Por lo tanto, las tablas comunes que verán cuando busquen el tipo de valor presente de las cosas, verán el valor presente de una. Y eso significa que en nuestro ejemplo, la tasa de descuento del 7% si estuviéramos buscando 5 años de un solo número, entonces, luego tendríamos que multiplicarlo por este decimal aquí y obtener ese número. En nuestro caso, podríamos hacer eso para cada año durante 4 años en el primero, 5 años en el segundo o 5 años en el primero, 4 años. Pero preferimos hacerlo en una anualidad, porque nuestros pagos son todos los mismos en este momento. Entonces, en lugar de hacer 5 cálculos diferentes, podemos hacerlo un poco más simplificado. Y estamos tratando de conseguir algo que coincida manzanas con manzanas o algo así. Pero, por lo general, vamos a sacar el número futuro. Número futuro de vuelta a nuestro. Así que el pago que vamos a recibir dentro de 5 años, queremos devolverlo a los dólares de hoy. No queremos llevar los dólares de hoy al futuro normalmente. Y luego van a ver que el que vamos a usar es el valor presente de una anualidad. Y debido a que los flujos de efectivos son todos los mismos en este problema en particular, podemos ir al 7% e ir al 4 o 5 en términos de la anualidad, que veremos la próxima vez en la siguiente diapositiva. Y luego el valor futuro de una anualidad, de nuevo, que sería el valor futuro en lugar del presente. Por lo general, no va a usar el valor futuro la mayor parte del tiempo. Así que aquí está el que vamos a usar. Vamos a usar el valor presente de una anualidad de 1. Y recuerda lo que necesitamos saber. Necesitamos saber que estamos en el 7%, y necesitamos conocer los dos trabajos. Creo que fue, ¿qué fue? Eran 5, 4 y 5. Así que el primero fue 4. Así que vamos a multiplicarlo por el primero. Bueno, el que tiene 5 años. Vamos a multiplicar por 4.1. Así que ten en cuenta que si tomamos el flujo de caja y decimos que vamos a tener un flujo de caja uniforme durante 5 años, pensarías que simplemente tomaríamos ese flujo de caja y lo multiplicaríamos por 5, y ese sería el gato, ya sabes, ese sería el flujo de caja a lo largo de los 5 años. Pero si lo descontamos, vamos a tener que multiplicar por algo menos de 5. Eso es lo que estamos mirando en la tabla. Es decir, 4,1 es menos de 5 años porque tenemos que valorarlo en algo menos. Entonces, si tuviéramos el mismo flujo de efectivo que íbamos a obtener cada año durante 4 años, pensaríamos que simplemente tomamos ese dinero por 4 y eso nos daría, ya sabes, el flujo de efectivo. Pero el valor presente del flujo de caja debe multiplicarse por algo menos de 4. En este caso, 3.3872 con el fin de descontarlo por el 7% muy bien. Así que vamos a tomar esos números. Ahí es donde están los 4.102 y los 3.3872 y eso nos dará el valor presente de las entradas de efectivo. Así que vamos a multiplicar eso. Así que multiplicamos 121, 440, por 4.102 para obtener el 497,928, y lo mismo para el proyecto B. Y luego vamos a tomar eso y compararlo con el valor presente de las salidas de efectivo. Y no necesitamos hacer nada especial, eso es solo un 340 que gastamos al principio. ¿Por qué es solo un 340 y no necesitamos hacer algo especial porque lo hicimos al comienzo del trabajo? Así que obviamente lo es. En ese momento, no necesitamos retirarlo. No es que lo tengamos en el futuro. Si tuviéramos salidas de efectivo que salieran a través del proyecto, entonces tendríamos que hacer el mismo tipo de cosas. Tendríamos que buscar los flujos de salida. ¿Cuál es el valor presente de las salidas? Pero en este caso, anotamos todo lo que va a salir en el primer día, lo cual es típico de muchos proyectos. Compramos el equipo hoy, vamos a obtener los beneficios del equipo en el futuro. Y si comparamos esos dos, si restamos esos dos, vamos a obtener el valor presente neto. El valor presente neto de los 157, 928, y el 65 a 20, quiero decir, 624. Así que podemos ver que obviamente el proyecto A también va a ser más alto en este término. Quiero señalar, sin embargo, que el presente, el valor presente neto, podría usarse de dos maneras. Ese obstáculo se puede usar básicamente para decir si queremos aceptar cualquier proyecto, y también se podría usar como una comparación entre los dos proyectos, como puede ser en este caso también. Entonces, si pudiéramos tener un escenario en el que dijéramos que cualquier cosa que tenga un rendimiento superior al 7%, es algo que querríamos aceptar. O podríamos tener dos proyectos, y tenemos un número limitado de efectivo para invertir, y querríamos tomar el que tenga el valor presente neto más alto. Tenga en cuenta que cuando pensamos en el valor presente neto, cualquier cosa que sea positiva significa que obtuvimos un rendimiento del 7%, por lo que si estuviéramos hablando de un proyecto y dijéramos, oye, solo queremos invertir en algo si vamos a obtener un rendimiento del 7% o más. Entonces, si hiciéramos este cálculo, incluso si solo llegara 1 a dólar en el valor presente neto aquí, eso significaría que obtuvimos un rendimiento del 7%, eso es lo que dice este factor. Eso significaría que obtuvimos un retorno del 7%, esto significa que obtuvimos un retorno del 7% y algo extra aquí. Ahora tenga en cuenta que se puede comparar algo extra entre el proyecto A e el proyecto B, pero no sabemos exactamente cuál es el rendimiento. Sabemos que el rendimiento fue superior al 7% y, por lo tanto, para que pudiéramos averiguar cuál era exactamente la tasa de rendimiento, podríamos estimar. Podríamos aumentar la tasa de rendimiento al 8% y todo eso y acercarla a cero tanto como quisiéramos, o podemos usar algunos otros métodos para tratar de averiguar cuál es la tasa de rendimiento real. Esa va a ser la tasa interna de retorno, así que.